En esta ocasión vamos a hacer la demostración de cómo usar una strainer bag o una bolsa para colar. Aquí tenemos un galón de pintura sucia. La bolsa de colar se pone correctamente en la cubeta. Ahora también esto es lo que usamos para destapar un galón, es un destapador de galones, destapamos de esta forma. Paseamos la pintura sucia. Después nos aseguramos que la pintura esté terminada de colar completamente. Si es necesario, limpiamos. Y la bolsa sucia la ponemos en otro contenedor con agua para que no se seque. Envolvemos el contenedor, lo llevamos al shop. ¡Gracias! X X X X X Y Y Y